Bienvenidos a DN Deportes. Paolo Guerrero campeón de la Sudamericana con LDU al vencer por penales a Fortaleza. Locura en el vestuario del campeón. Paolo Guerrero nos muestra el festejo de Liga de Quito tras conquistarla con Mebol. Todo se queda en la cancha, menos los festejos. Tras ganar la Copa Sudamericana frente a Fortaleza, los jugadores de LDU llevaron todas las celebraciones al vestuario en donde iniciaron la fiesta improvisada. Fataleza. ¡Aspabies! ¡Gracias por ver el video!